¡Gracias por ver el video! Silva Andrey, Credit Finza, Transporte Turismo M&M, Auto Álvarez, Acon, Chas Sublimación. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Edición 2022 Torneo Clausura. Hemos llegado ya con éxito a los cuartos de final. Ya tenemos a los mejores ocho equipos de cada categoría del Abierto y del Over 30, mi querido Kaiser. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Y vaya, qué sorpresa que nos ha dejado este fin de semana. Se fueron algunos equipos importantes y estaremos repasando todo esto en este compacto especial que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos y gracias por siempre recibirnos en sus hogares. Entremos en materia para revisar lo que fue los goles. Goles y más goles en el fútbol amateur, por favor. Para ser exactos, vamos con el compromiso entre Siempre Amigos vs. Santa Mónica, señor Molina. Así es, partido que lo jugamos nuevamente ya aquí en la cancha de la Universidad Católica. Vamos a poder terminar aquí los play-offs en la casa que actualmente es nuestra sede. Aquí vemos al equipo de Siempre Amigos que iba a llevarse los tres puntos y la clasificación ganándole dos tantos por cero al equipo de Santa Mónica. Creo yo que más que merecido el nivel que ha mostrado el cuadro de Siempre Amigos, candidato firme. Carlos Panchana era el que marcaba el gol ahí para la gente de Siempre Amigos. Un enredo ahí entre las defensas, discuten entre ellos y el cuadro de Siempre Amigos que aprovecha. Esto me gusta mucho. Hay que estar siempre atento a todas las jugadas. Acá casi llega la segunda por parte del cuadro de Siempre Amigos. No sé si coincidamos, Fred, pero yo estoy casi seguro que... Es el penal clarísimo aquí. La gente de Siempre Amigos, desde el inicio del torneo, supo que era gran candidato. Así es, una pena por la gente de Santa Mónica que había venido haciendo una muy buena campaña. No había iniciado bien el torneo, pero en el transcurso fue acoplándose hasta incluso poder estar aquí en los octavos de final, que sabemos que es algo muy, pero muy difícil. Aquí vemos a Luis Ruiz, que marcaba la segunda de Siempre Amigos, que le daba los tres puntos. Un saludo para el dirigente Jonathan, de aquí del equipo de Santa Mónica. Un saludo para Jonathan. Sí, un gran... Jonathan Rodríguez, un gran dirigente. Un saludo para su hija, la señorita Daleska Rodríguez, que cumplirá nueve años. Un saludo muy especial para ella. Nueve añitos, qué lindo. Un abrazo para toda la familia. Recuerden, en unión siempre. Vamos, señor Molina, que parece si vamos con... Real Juventud versus Blancos. Qué lindo nuevamente ver la cancha de la Universidad Católica. Sí, señor. Blancos que se lo llevaría el compromiso por la mínima diferencia. Uno por cero. Y desde hace un buen tiempo, creo yo, que Blancos ha venido bajando la máquina. No es ese Blancos que te pasa ya de cuatro o más cantidad de goles. Se le ha venido complicando de a poco. Sí, el equipo de Blancos, bueno, incluso recibió una goleada en fechas atrás. Me parece seis por cero. Por ahí quizás la plantilla no completa. Sin quitarle mérito también a los rivales que son grandes equipos y que ya sabemos que todo equipo que participa en este torneo es porque tiene un gran y un alto nivel de juego. Y si vemos el compacto, Fred, el cuadro de Real Juventud tuvo varias llegadas. Varias llegadas y creo que... Mira, esto es por un error. Una falla garrafal aquí. Esto es un error grosero que vive exact total del delandero. Cristian Quiñones era quien aprovechaba ahí ese error de la gente de Real Juventud y que le iba a dar los tres puntos. Suso, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal esa rechazada. Diría, fue una asistencia no pensada. Lo termina de ganar Blancos un tanto por cero. Y es el turno para Estrella 22 versus Atlético Guayaquil. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Agradecemos este programa. Lo pueden ver en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando ustedes lo crean conveniente. Y Estrella 22 le pasa de a cinco Atlético Guayaquil. En este partido hubo una polémica. Una polémica bien fuerte con uno de sus jugadores que iba a salir expulsado. No le iba a gustar la expulsión, por ende iba a tener un pequeño encontrón con el árbitro. Lo cual lo iba a dejar con un hombre menos. Y de aquí para acá, Estrella 22 lo aprovechó el máximo y logró convertirle cinco tantos. Eber Castillo me parece que era aquí quien marcaba. Un tanto por cero. ¿Aca esta era la falta que tú dices? Ya vamos a ver, seguramente. Acá está la roja. Mira el jugador. Le tira la pelota encima al árbitro. Otro viene y lo empuja. Súper mal. Lamentablemente el equipo no podrá volver a participar. Tres fechas habrá estado acá en el torneo. Cuatro fechas. Pero no justifica nada. Las personas que saben cómo dirigimos acá el torneo, no soportamos ni toleramos este tipo de cosas. Acá vemos el número 20. Extiende el brazo. Le pega. Incluso puede que no haya sido con mala intención, pero lo obstruye, le pone la mano en la cara. Incluso empezó a sangrar el jugador. Había tenido una amarilla, pero al ver que había sido fuerte la agresión, el árbitro decidió sacar la tarjeta roja. El jugador expulsado de por vida del torneo y lamentablemente el equipo tampoco podrá participar. Aquí vemos a Mike Rodríguez, que también se la hizo un partidazo. No solamente en el torneo abierto, sino también... Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora de ver un resultado así por parte de Estrella 22. Acá vive exe de Mike. La asistencia pertinente. Estrella 22 que... A ver, este tipo de resultados a mí no me sorprenden, ¿no? A mí no me sorprenden. Es un equipo que siempre está peleando. Este es Wilson Vivas. Wilson Vivas era el que marcaba aquí. Después de un error del defensa de la gente de Guayaquil, el Atlético de Guayaquil, marcaba aquí ya la segunda. ¿Sabes qué ocurre también, Fred? Que viene la confianza, no sé si llamarlo así, pero no puedes dar esas licencias. No puedes dar ese tipo de licencias. Bien por la gente de Estrella 22. Ya después de esto, ya el equipo de Atlético de Guayaquil... Trámite completo. ...no tuvo mayores ataques. Estaban con un hombre menos, el sol que era terrible. No iban a poder tener la mucha capacidad de reacción. Ya con este 3 a 0 prácticamente estaba liquidado el partido. Aquí nuevamente, aquí era Peter Montaño quien marcaba la tercera para la gente de Estrella. ¿Qué facilidad por parte del cuadro de Estrella 22? Ya esto simplemente ya era trámite. Golazo está acá también. Ya esto era trámite por parte del cuadro de Estrella 22. Y qué bueno que se encuentran con este tipo de victorias. Anímicamente te vienen bien para los cuartos de final. Eber Castillo era ahí quien marcaba. Nuevamente. El portero lastimosamente queda sacrificado. Un saludo para el dirigente Ronald Viteri, dirigente de aquí de Estrella 22. Y también un saludo para su esposa, la señora Shirley Borges. Señora Shirley, téngale paciencia al señor Ronald. Él es un gran dirigente. Ya sabemos que ha tenido algunos problemillas por ahí. Parece que está muy concentrado el profe acá en el torneo. Pero él ya ha venido demostrando que es un gran dirigente y ha dado buenos resultados. Así que señora Shirley, téngale paciencia al señor Ronald. Ya falta poquito para que termine el torneo nomás. Muy bien. Bueno. La verdad, todo hay que informarlo. Todo hay que informarlo. Sí, un saludo muy especial para él y para él. La verdad es que igual ella lo ha llevado y lo ha apoyado bastante. Así que bueno, aquí se ven los resultados, mi querido Caixa. Entonces, mira cómo el equipo una vez más está en un puesto muy bueno, que son cuartos de final. Y cómo va, yo te decía, para mí Estrella 22 también es uno de los candidatos para poderse llevar el título en este clausura del año 2022. Lo han reflexionado de una gran manera acá por la señal de UCSG Televisión. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá por la señal de UCSG Televisión con más de la amateur league. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos de vuelta con el segundo bloque del programa de la amateur league UCSG Copa Banco General Rumiñahui. El querido Caixa, vamos a ver ahora lo que se dieron en el resto de partidos de estos octavos de final que estuvieron de infarto. Sí señor, de infarto. La familia versus el cuadro, ahí está la foto. ¿Y le parece esto sorpresa o no? No me parece sorpresa, pero la familia venía haciendo un gran torneo, había ganado grandes partidos, incluso creo que clasificó en una mejor posición que Zamora. Pero bueno, sabemos que en el fútbol nada está escrito. Cualquier cosa podía pasar, cualquier cosa podía pasar. Zamora es el equipo que lo he venido manifestando a lo largo de los programas. Equipo que sabe en qué momento golpearán. No es un equipo que te va de manera constante, pero está ahí siempre. Está ahí siempre. Mira, este tipo de oportunidades y el reclamo exigente del portero. No sé si está boxay, ¿no? Pero es una oportunidad que se pierde el cuadro de Zamora. Ojo, es el vicecampeón, ¿eh? Así es. Estás jugando contra el vicecampeón y acá llega la primera. Cualidad de no dejar perder la pelota. Joey Arroyo. Y no es el cantante. No es el cantante. Gran gol de Joey Arroyo. Te cuento que el portero de la familia se lanzó unas atajadas, pero súper buenas. De hecho aquí es la chica bien, él lo hace bien, pero ya también hay que darle mérito. En el delantero. Sacó un tiro libre. Era prácticamente gol. La verdad es que el portero se lució bastante. La familia no se quería quedar atrás. Buscó la manera, pero es algo que yo lo he reiterado siempre. Aquí lo veamos a Diego Cachín. No se puede dejar pasar este tipo de oportunidades. Zamora siempre tiene poquito, ¿eh? Zamora es el equipo que siempre cuenta con pocas ocasiones, pero sabe marcar la diferencia. Y ojo, y a título personal, la campaña que ha venido realizando Zamora, así le digo, muy, muy normalita. Mira, esto es un error grosero de la salida por parte de la defensa del cuadro de la familia. Acá, a ver, un error. ¿Por qué no la saca el defensa? ¡Reviéntela, maestro! Y pedían penal, te cuento ahí, ¿no? Porque parece que pegar en las manos ahí de alguien, pero no la rechaza pronto, quiso salir jugando. Bien, pues la gente de Zamora igual. El error garrafal, ahí la gente, bueno, yo de Arroyo una vez más era quien aprovechaba y marcaba la acción. Bueno, pero yo en la mano no la veo ahí. En la primera, en la primera que patean, a alguien le toca. No sé si es la gente de familia o de Zamora, pero sí algo reclamado. Mandela versus Toronto, señores. Y gracias a todos por estar siempre en sintonía. Un fuerte abrazo para el mundo amateur. Mandela lo gana uno por ser el cuadro de Toronto. Y esto no me sorprende porque Mandela es un favorito siempre. Acá en la cancha de la UCS. O sea, de hecho, yo me esperaba algo así, muy, muy, muy parecido a lo que se dio. De repente ganar o clasificar máximo por un tanto por encima del rival. O quizás en penales. Toronto también es un equipo que ha dado un excelente torneo en su primera participación. Pero este aquí era un gol un poquito medio polémico. Lo reclamaban. A ver, veamos acá. Veamos acá. Veamos acá. Oxsad no creo. Creo que reclaman si la pelota ingresó o no. Pero bueno, ya el portero la termina aflocando y... Lo que hace el delantero es empujarla. Sí, señor. Bueno, muy bien esta jugada acá por parte de la gente de Mandela. Pero bueno, el portero termina salvando. Uno por ser igual es apretado, Fred. Súper apretado. Muy apretado. Un partido muy duro, muy difícil. Bueno, un saludo. Las felicitaciones para la gente de Toronto. Un saludo para la gente de Mandela. El abogado Patricio Bustamante, que hace una gran labor con su equipo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Mandela. Nació siendo parte de la Asociación Nacional de Ex-Privados de la Libertad como una verdadera opción en materia de rehabilitación social. Lleva ya este año, este propósito ya cuatro años y les ha ido muy bien rehabilitando a mucha gente que no ha podido... que ha estado privada de su libertad, ¿no? Ahora estamos con el partido de la gente de Credit Finza contra Tiwinza. Oiga, y esta salvada es increíble. El portero con justa razón se molesta. Es increíble. Qué licencia que acaban de dar los muchachos. Voy a aplaudir a la gente de Credit Finza, ¿eh? La gente de Credit Finza... ¿Sabes qué? Me gusta mucho cuando un equipo es ordenado. Cuando llegan puntuales, están atentos. Y ese tipo de pequeñas cosas hacen que en lo deportivo les vaya bien. y le terminan ganando a un jugador de Tiwinza que... Este penal, súper claro, ¿no? Le rebota en la mano. ¿Para ti hay penal o no hay penal? Sí, hay penal. El árbitro estaba muy cerca de la sanción, va con las manos abiertas. Mira, tiene la mano abierta y la bola iba hacia el arco, digamos, hacia el centro del área y la desvía. O sea, termina desviando la pelota. Cuando la bola se desvía, el delay tiene que ser sancionado al penal y fue con la mano un poco abierta. Llega la primera del cuadro de Credit Finza y acá la recuperación es inmediata y acá se forma el contragolpe. Muy mal parada la gente de Tiwinza y la definición, a más no poder, ¿no? La tranquilidad, la calma para avanzar hasta los cuartos de final. Bien, Credit Finza. Vamos con la celebración. Eduardo Barzol era quien marcaba el primer tanto y luego el jugador Yandri Ávila. Era el que marcaba ahí el 2 a 0. Me gusta por la recuperación de Credit Finza. Te decía, Fred, el cuadro de Tiwinza, varias veces lo transmitimos a Tiwinza y me dejó con una muy buena imagen, ¿eh? Una muy buena imagen. Y por cierto, le cuento, ya se vienen las olimpiadas, se vienen las olimpiadas internas de la universidad. ¿Vas a participar o solamente estudiantes? Entonces, vamos a participar. ¿Con qué equipo? No lo sé. Esperemos hacer un buen papel, muchachos. Lo importante es que la gente sea capacitado, esté entrenando, está asistiendo al gym. Así que vamos a ver. Me avisan, me avisan ahí entonces para ver si podemos ser parte del equipo de aquí de UCSG Televisión. Ahí vemos el empate de la gente de Tiwinza. Perdón, bueno. No, no, el descuento, el descuento. El descuento, perdón. ¿Y el descuento por parte de la gente de Tiwinza? Hace un momento nombré mal los goles de Credit Finza. El primero lo iba a marcar Ismael Carranza y el segundo Johnny Borbore para Credit Finza. Y quien marcaba el tanto de la gente de Tiwinza era el señor, como lo comenté hace un rato, Yandri Ávila. ¿Qué le parece si vamos con los cuartos de final? ¿Cómo queda la llave, señor Molina, por favor? Muy bien, vamos a revisar. Los cuartos de final, el primer partido, Leones Black, que ya estaba clasificado, versus Mandela. Aquí va a haber una revancha. En vivo, Leones le había pasado cuatro, me parece, a Mandela. El segundo partido, CS Dorados versus Credit Finza. Tercer partido, FC Estrella 22 versus Siempre Amigos. Y el cuarto partido, CD Zamora versus Blancos FC. Si hay que elegir en estos momentos, viendo a las cámaras, el gran favorito con los equipos que hemos visto es Leones Blancos. El gran favorito, por el desempeño que ha venido realizando a lo largo de todo el domingo. Ha ocurrido que cuando llegan este tipo de partidos, se queden. Así es. Cuidado. Nada está escrito. Nada está escrito. Hay que ver cómo se dan los partidos. Llegan con carteles favoritos, eso sí. Llegan con carteles favoritos. Y bueno, qué mejor momento para la gente de Mandela que la revancha. Nosotros los invitamos a que hagamos una pequeña pausa y ya volvemos con más goles del fútbol amateur. Acá en la señal de UCSG Televisión. La xifra fue de UM SiSG Televisión. Y ya volvemos con más goles de ARPA. Tienes当然. Gracias por ver el video. 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 Desde que le quitó el invicto, este equipo se lo ha venido creyendo. Yo aplaudo a este equipo porque mentalmente y físicamente han hecho las cosas pertinentes. Felicitaciones muchachos. Dejaron a un equipo muy fuerte, candidato. Para mí, PDD se mete ahora como un candidato al dejar a un equipazo, a uno de los campeones. Esto es sorpresa. Jorge Ladines me parece que era quien marcaba ahí en el tanto con el penal. Y casi le sale un golazo a la gente de Cacao. Este partido se dio en la cancha de Fede Guayas, atrás del Estadio Modelo. Gancha recién inaugurada. Aquí también pitan... Penal. Penal a favor para la gente de Cacao. Y es clarísimo, ¿no? Penal muy claro. Penal clarísimo. Y este es Segovia. Pero la iba a desaprovechar. Esto hubiera cambiado la historia del partido. Hasta aquí va solo uno por cero la gente de Cacao. La gente de PDD ganando, perdón. Acá Salinas, muy cerca. Qué crack es Salinas. Es un jugadorazo. Mucho lote, como dirían. Pero PDD... Qué bien. Este gol lo vi en redes. Lo subió la gente de PDD. También lo vi en el Instagram de la Amater League. Y esto es directa. ¿Dónde están los centrales? Me pregunto. ¿Qué pasa con los centrales? Aquí quien le empuja es el que está en el piso. Sí, señor. Jordi. ¡Oh, y esto es un golazo! Jordi Caizapáster es quien marcaba el anterior. ¡Oh, por Dios! Esto es un golazo. El número 17 de PDD. Ronald Muñoz. Dios, qué gol, ¿eh? Hermoso gol. Ya nada que hacer ahí para Mayorga. No, no, nada que hacer. Un sombrerito bien hecho. Hola, Darío. Un poco cerca, no con la misma efectividad que ha tenido en otras ocasiones el profe de la selección de fútbol sala del Ecuador. Y me pregunto acá, ¿qué habrá pasado con la gente de Cacao? Esto no ocurre porque sí. Estos cuatro goles deben tener justificativos. Ronald Muñoz marcaba nuevamente ahí. Y debe tener responsables. Sabes quien tuvo un partidazo fue David Valencia. El David Valencia de aquí de PDD. Exjugador profesional que está reforzado en este equipo y es quien dio la mayor cantidad de asistencias. ¿Dónde quedó la cancha? ¿Me recuerdo, por favor? En Fede Guayas, atrás del Estadio Modelo. Cancha recién reinaugurada. Lindo. Y acá lo vemos a Copa. Saludo para Eric Flor también de la gente de PDD que iba a entrar en el segundo tiempo haciendo un gran partido también. Eric Flor siempre está en todas, ¿eh? Siempre pide saludos para Eric. Saludos maestros. Bueno, acá vamos con Copa. Y qué habrá pasado en los penales. ¿Qué habrá pasado en los penales? Un partido bien bravo este de aquí. Guayaquil United nunca ha decepcionado. Y cuando digo nunca es que los partidos que hemos transmitido... ¿Recuerda cuando transmitimos Guayaquil United versus Klinidep? Este fue uno de los equipos que terminó primero. En las primeras posiciones. Ese partido iba a terminar empatado, me parece. Quedó 0-0. Yo había hecho un partido muy aburrido. Bueno, 2x2 este partido acá con la gente de Copa. Y que ya ha sido tradición de Copa siempre estar en instancias decisivas. Ya los penales son una lotería, ¿no? Son una lotería. Este fue un partido muy, muy fuerte en todo sentido, ¿no? Incluso, como tú ves, el marcador 2x2. Iban a marcar un penal a favor de cada equipo. Por ahí la gente de Guayaquil United se enojaban mucho por un penal que las habían pitado en contra de ellos. Pero ya el árbitro estando cerca es quien decide ahí, ¿no? Acá marca la primera. Era el pase del 19 del cuadro de Guayaquil United es vaquerizo, si no me equivoco. Bisuete. Bisuete, perdón. Nick Bisuete. Nick Bisuete, ¿verdad? Y quien define ahí, Andrés Alvarado, el gato Alvarado. Esta de aquí me parece que es la que le reclaman. Aquí hubo una confusión, ¿no? El árbitro le había sacado roja. Pero mientras tú no reanudes la acción puedes cambiar tu veredicto. Y él llamó a línea, confirmó, preguntó bien y no era la persona que había insultado. Entonces le levantó la roja. Pero el reglamento sí lo permite, el reglamento arbitral general, mundial, que mientras no reanudes sí te puede retractar. Por algo está el tema del bar, es como una especie de barque, pero tú la consultas con tu asistente en este caso. Bueno, acá el remate queda el rebote y este es el Venom del gol. Este señor siempre está ahí, ¿eh? Esta es la del penanchuso, justamente hay un jugador ahí que no se ve. Pero de que le ponen la mano, o sea, hay una obstrucción. Hay una obstrucción súper clara. No les gustó. Tienen que acatar la decisión del árbitro. Se pusieron muy enojados. Si se pudiera repetir la jugada sería muy bueno. Mira, terminé de escuchar el jugador. Pero a ver, acá, a ver, retrocedamos nada más, muchachos. Lo que no entiendo es por qué, a ver. Mira, ahí va. Hay una obstrucción. Para el árbitro fue penal. Lamentablemente el número 10 de la gente de ahí, de White United, no, no, o sea, sale más en la imagen, no se permite ver bien la jugada. Pero es como el árbitro lo decidió. Tuvo una obstrucción donde se levantó la mano y se detuvo el avance del delantero. Es lo que es el comentario. Desculcado o no, bueno, fue la decisión que él ya tomó. Penal clarísimo. Y ahí quien marcaba era Jesús Patiño. Acá penal clarísimo de Quina Toa y se come el penal. O sea, en realidad esa no la sanciona, pero sí se le guinda. Pero mira, ahí, claro. Eso es penalazo. Penalazo. Pero esa no la sanciona, la sanciona a la otra. Esta de acá que lo agarra. O sea, doble penal en realidad. Doble penal comete Quina Toa aquí. Oiga, me sorprende Quina Toa. Me sorprende. Un portero con mucha experiencia. Bueno, hasta ahí las cosas, como dirían, en el barrio. Todo tranquilo. Ahí lo veíamos a Silvano Estacio, que era el que marcaba el... Era Silvano. Silvano era el que marcaba el penal. No le creo. Número 11. Qué bien. Acá de la línea la terminan de sacar la gente de Copa. Ah, no, perdón. Darwin Palma tengo acá, el número 11. Claro, yo... Sí, sí, perdón. Darwin Palma es Darwin Palma. Sí, sí, sí. Ay, sí, yo decía. Bueno. La gente de Guayaquil United no se quería quedar atrás. Los penales terminarían definiendo esto. Y qué bueno que sea así. La definición pertinente. Luego Mike Rodríguez y el profe Aguirre. Mike Rodríguez que marcaba ahí para la gente de Guayaquil United. Acá abajo, a la esquina, nada que hacer para el portero. Este es Luis Ruiz, me parece. Sí, Luis Ruiz. Este señor no se cansa de hacer goles en todos los equipos que van, ¿no? Qué manera de hacer goles. Un saludo siempre, por cierto, para la gente de Siempre Amigos que quedaron campeones en el torneo de Chongón, liderados por Luis Ruiz. Un saludo muy especial para toda la gente de Siempre Amigos. Felicidades por ese título muy importante que han obtenido. Lindo. Bien cobrado este penal, ¿eh? Hasta ahí, parejo. Llegará el tercer penal de la gente de Guayaquil United a guardar. Perfecto, señores. Gol de Chicaiza. Este es Chicaiza. Ahí lo vemos. El número de los zapatos. Encargados. Verdes. Acá el detalle, ¿no? ¿Quién es el encargado? Este es... Darwin Palma creo que es. No, perdón. Kevin Charcopa es este. El 77. Acá está Aguirre y atrás, el fondo del hombre es el moñito, ¿eh? 77. La falla el espartano. Pero en Marisalde creo que es 17, debe ser. 77. No, 77 no. 17. 17. Acá el portero que la termina de salar. Acá está el poli funcional. Este es Silvano Estacio. No, perdón, sí. Pablo Almeida era el que marcaba anteriormente. Estaba viendo aquí en otro. ¿Y el último que marca? Quienes marcaron fue Silvano Estacio. Sí. Marcaron Mike Rodríguez, Kevin Anchundia. Perdón, Kevin Arrizaga, Carlos Muñoz, Pablo Almeida y Silvano Estacio. Atlético Millonario versus Piet Moro. ¿Quién diría, señor Molina, no? ¿Quién diría? Piet Moro en una instancia como esta. La gente de Atlético Millonario hasta el final la peleó y mira, le sacó un empate. Y un empate lo digo porque eran favoritos, incluso empiezan ganando el partido. Piet Moro era el favorito de este partido. Y bueno, hasta el final lucharon y mira, en penales tuvo que decidir. Ahí lo vemos al bailarín, a Antony Naranjo. Oiga, buen gol. Gran jugador. Cada vez que este jugador estaba en la cancha, por la otra de los combinarios, hacía la diferencia bien grande. Es un gran, pero gran jugador. Lindo gol este de acá. Este es... Este es el famosísimo, que ya regresa. Este es el nivel, este es el nivel. Rangel, Rangel. Anderson Rangel. Rangel, perdón. Perfecto, Rangel. Qué buen giro de Rangel. Aprovechó bien la falla ahí del defensa. De Edison Quintero, me parece que se equivocaba ahí. Y Anderson Rangel aprovechaba. Y van a terminar y enunciar los penales. Y ahí, bueno, el equipo de Piet Moro iba a clasificar, marcando cuatro. Pero mira que en el compacto estamos viendo la cantidad de oportunidades que se ha parriado a la gente de Piet Moro. Sí, sí, sí. Justamente eso nos comentaban, que Piet Moro falló bastante. Tuvo muchas, muchas oportunidades, pero no las supo concretar. El Mord tiene en el Over 30 el mejor equipo en el medio campo. Puede ser, puede ser. Es muy probable. Sí, sí, sí. O sea, tiene dos jugadores como Villavicencio. Va, siempre están allí. Muy rápidos. Van y vienen. Unos tractores. Mira que a Piet Moro en este partido ni una amarilla le sacaron. Algo te acuerdas que tú comentabas que en un partido había dado hasta para llevar. En el partido frente a Tuti. Bueno, y en este partido, bueno, eso es lo bueno del equipo de Piet Moro, que los muchachos siempre, si hay que corregir algo, lo corrijen a tiempo. Y mira, ni una amarilla esta vez. ¿Sabe por qué? Es por su dirigente. Claro, por supuesto. Armando Izquieta, saludo para él. Don Armando, perfecto. Los tiene bien alineaditos a los muchachos. Qué bueno que entiendan ese tipo de cosas. Ustedes son los que quedan bien, señores. Buen líder y buenos jugadores, porque hay jugadores que se les revelan a los dirigentes y poco más y le quieren ordenar todo, pues quieren organizar. Los famosos trinqueros. Malos. Acá sabemos que es un equipo muy compacto y todos apuntan para el mismo objetivo. ¿Será que este año hay sorpresa con un campeonato? Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a ver los penales. Seguramente están ansiosos por ver los penales. La gente de Piet Moro. Bien ahí. Va el primero en cobrar la gente atlético millonario. Antonio Naranjo, que era el que marcó el gol durante el partido, también marcaba acá en penales. Acá la primera por parte del cuadro de Piet Moro. El portero que tiene Piet Moro es Rugele. Este fue Mixon Aguirre. Bien. De acá era Luis Chiriguayo. Villa Vicencio. Estupiñán, Alex Estupiñán. Estupiñán y Villa Vicencio son los tractores que tiene el cuadro de Piet Moro. Bien, acá el portero. Bien, acá el portero. Acá la fallaba John Lastra. Este es Olmedo. Exestrella 22. O sea, actualmente en Estrella 22 también en el torneo abierto. ¡De goleador! Es el goleador, dice. Claro, él fue el que quedó goleador del torneo anterior, ¿no? Manuel Olmedo. No soy yo, es el de arriba. Perfecto. Kevin Charcopa. Kevin Charcopa, Atlético Millonario. Y aquí estaba William Matías. Acá este es Darwin Palma, que le iba a terminar fallando y por ende ya la clasificación estaba para la gente de Piet Moro. Muy bien por la gente, Atlético Millonario. Lucharon hasta el final. Dieron todo decirlo, muchachos. Vamos, un saludo para mi esposa. Ahí está. Un saludo para la esposa, aparte del porterito de la gente de Piet Moro. Bueno, ¿no? Ahí están las felicitaciones pertinentes para cada uno de los que están ya en los cuartos de final. Nosotros hacemos una pausa, pero ya volvemos con Golden Boys vs. Leones Black, Juve vs. Tutti y muchas partidas más que todavía faltan de revisar por la señal de UCSG Televisión. Pausa cortita y ya volvemos con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este último bloque vamos a revisar el resto de partidos que también se habían jugado en el Over 30. Es el turno. Equipo de Mois vs. Leones Black. Perfecto. Partido polémico, bravo también. No me digas. Así es, para variar. Bueno, Leones Black le terminaría pasando tres al equipo de Juanito. ¿Jugó Juanito o no jugó? Sí jugó. Ahí vemos el primer gol de la gente, Pablo Grueso, de la gente de, no perdón, este es el número 9. Sí, Pablo Grueso. Pablo Grueso era quien marcaba para la gente de Los Leones. Acá en el centro a la olla. Acá en el centro a la olla. Cabezazo. Bien. Atento. Muy viva la gente del cuadro de Leones. Pero Golden, uy bien esto, eh. Portero, acá hay portero. Golden se le había puesto bien difícil también a los Leones. De hecho Golden es un equipo que siempre hace buenos partidos. Incluso muchos los termina ganando. Esta vez, bueno, les tocó quedarse. ¿Entonces el portero de Lecon? No. No, está parecido, eh. Acá el poste dice que no. El vertical dice que no. No, pero buen ataque, eh. El parante dice que no. Golden Boys buscaría, por lo menos les cuento. Bueno, la sacada que tuvo el cuadro de Leones, ¿no? Hace poquito nada más. Leonardo Medina me parece que es el portero de ellos. Qué buen momento que está pasando el Leones. Me parece el equipo de Copa, ¿no? Sí. Sí, señor. Esta pelota abajo a la esquina, nada que hacer para el portero. Buen gol. Jesús Valencia. Eso sí. ¿Qué es ese irropero? Increíble todo ahí. Hasta el profe Mendieta está increíble. Fantástico la gente de Leones. Remate nada que hacer para el portero. Muy buen gol. O sea, eso es lo bueno que tiene Leones también. Que hay remate de larga distancia. Es un equipo completo. Sí, 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 sí. En todas sus líneas. Saludo para el profe Mendieta, dirigente de los Leones Black. Felicitaciones también a ellos por la clasificación, bueno, en ambas categorías. Este de aquí es Carlos Ortiz, que marcaba la tercera para la gente de los Leones Black. Y que le daban la clasificación en el over 30. Felicitamos a Leones. Vamos ahora para Juve versus Tutti. Bueno, la gente de Leones tiene grandes ayudantes, ¿no? Para un saludo muy especial de parte de aquí de la gente de Mendieta, de los Leones Black, para la esquina de Ales, Decoraciones Mejía, Creativos RN, Servicios de Guardia y Seguridad Privado, City Security, Doctor Sport, Beauty Salón, RM Escuela de Fútbol y para los de la compañía AG. Tienen más esponsor que los de la Mateo Limes. Aquí lo vemos a... Acá Ropero, el goleador de todos los torneos. ¿Tú lo viste a Ropero? ¿Era Ropero quien estaba uniformado en el partido anterior? Sí, sí, él era. Bueno, haber estado, me imagino, quizás haciendo barro o algo, porque él juega por Tutti acá. ¿Qué pasó a Ropero acá? Partido duro también contra la gente de Juve. Juve que se iba a llevar la clasificación ganándole dos tantos por cero. Uy, acá falla el portero, ¿eh? Falla del portero para mí. Este es Diego Lara. Un especialista. Gran refuerzo, antes PDD, ahora Juve. A ver, veamos, no sé si concuerda conmigo, pero para mí hay complicidad del portero. A ver, acá. Sí. Llega un poco tarde. No, 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 no. Bueno. Acá llegaría el cuadro de Tutti buscándola del descuento, pero portero dice que no. Está rozambrando ahí, era quien la sacaba. Siempre le pasa esto a Tutti. Siempre, siempre, siempre. Vienen buenas actuaciones, pero llegan partidos decisivos y se quedan. ¿Qué pasó, Valencia? ¿Qué pasó? Ahí vemos a la gente de Juve nuevamente atacando. Qué velocidad el juega ahora. Roger Fernández era quien la corría. Intentó en dos ocasiones. En la segunda concretaría ya el segundo tanto para la gente de Juve que le daría la clasificación frente a la gente de Tutti. Fue gol. Yo imaginé que este partido iba a estar un poco más parejo, pero bueno, lo ganó la gente de Juve. Felicidades a ellos y clasificados ya a los cuartos de final. Bueno, y cerramos con Macanudos versus Reinaldo Quiñones. Se queda el equipo de Reinaldo Quiñones. Por la vía de los penales también, ¿ah? Uno por uno y va a terminar este partido. En total, la única sorpresa, no sé si coincidas conmigo, Fred, es la eliminación de Cacao. Bueno, también, este... Pues sí, sí. La sorpresa es la eliminación de Cacao. Porque de ahí lo de Guayaquil United Copa, lo de Pietro Millonarios creo que se cumplió. Leones Black con Golden Boys, lo mismo Juve y Tutti. Y no se le dio este año a Tutti. No se le dio. Ya será para una próxima. Esto aquí, lo menos que ha avanzado Tutti es en estas instancias, Octavos. Ellos siempre en semifinales mínimo han estado. Y esto también que Reinaldo Quiñones se quede, ¿no? Claro, este... Bueno, Macanudos que ha hecho un buen torneo. Un torneo muy, muy aceptable. En algún momento llegó a estar en tercer lugar en la tabla. Clasificaron, creo que... ¡Ay, acá! ¿Qué pasó el portero? ¿Los defensas? ¿Dónde están? El gol de los Macanudos lo iba a marcar Jefferson Morán. Bien la gente de Macanudos, ¿eh? Muy bien. Ahí un pequeño temblor que hubo. Bien. Ahí está el arquero, también salió mal. Se regaló ahí el portero de la gente de Reinaldo Quiñones. Pero el cuero de Reinaldo Quiñones no se quedaría atrás. Y buscaría una oportunidad más. Acá nuevamente Macanudos mediante la pelota parada. Aquí estaba ya outside, parece. Outside, outside. El portero de Reinaldo Quiñones, como vuelo a ellos, han parido. Increíble. Bueno. ¿Qué pasó? ¿No salió el gol de Reinaldo Quiñones? No lo vimos. Jan Rosero. Falta el gol de Jan Rosero de la gente de Reinaldo Quiñones. Acá, acá, acá. Ahí le vemos a usted como el hombre de la suerte también. El hombre de la moneda. Nadie tiene una moneda. No le puedo creer eso. Me tuve que acercar para prestar la moneda ahí. Ahí vemos el primer gol de la gente de Reinaldo Quiñones. Pedro Castro. Macanudos, este es Macanudos. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Tienes razón. Arturo Batioja era el que marcaba ahí. Mira que por un penal todo así. Pedro Castro. De Reinaldo Quiñones. Qué bien la queite de Macanudos, eh. Este de aquí. Fabio Echeverría. Que también marcaría. Hicieron un poquito, un poquito larguito estos penales. El portero de la gente de Macanudos sí que lo boquilló al árbitro, pero hasta por si acaso. Lo siguió y lo siguió y lo siguió. Solo con Mert. Y se acabó el partido y seguía diciendo. No le puedo creer esto. Yo creo que se fueron juntos, no sé, pero sí que le había y le hablaba. Ese tipo de cosas aturden. Yo sé que es estrategia, pero lo aturden y no lo dejas tomar buenas decisiones. Eso yo no haría, por ejemplo. Bueno, acá lo vemos a vos, Patiño. Patiño, que es el Bob. ¿Por qué lo estoy pasando? El Bob Patiño es el de Mandela. Sí, señor. Big Mark Ponce creo que era quien marcaba ahí de Macanudos. Muy bien. La ejecución. Hasta ahí todo empate. Hasta ahí todo empate. Es Martínez. Que se iba a caer al partido del penal. ¿Tú qué opinas de esta toma así de pena? Yo creo que debería estar la cámara atrás del jugador para enfocar de frente mejor los goles, ¿no? Aquí el jugador patea, pero se pierde la reacción de él. O sea, ahí no sabes qué pasó con el jugador. Sería bueno estar un poquito atrás del jugador que va a patear, ¿no? Ahí puedes enfocar un poco más, panorámico todo. Hasta aquí ya iba más o menos el número 40. Anderson Poroso. Qué bien está acá esta definición. ¿Usted definía así o no? No era bueno para los penales. Qué bueno. No, no me gustaba patear. Aquí fallaba... Daniel Mercado. Bien, pues la gente entonces de Macanudos. Cuidado con el portero. Muy contentos, muy contentos y felices la gente de Macanudos. Muy bien. Perfecto. Vamos, ahora sí. Lo que todos estaban esperando. Uy, lindas estas llaves que vamos a tener. Clint y Depp versus el cuadro de Juve. 7E versus Macanudos. PDD versus Leones Blanc. Qué partido. Partido de revancha. Guayaquil United versus Piet Mor. Qué partido que vamos a tener. Va a haber revancha entonces. Es el momento de las revanchas. Y veremos de qué está hecho el cuadro de PDD. Tomen la foto pertinente porque se vienen ya los cuartos de final de la Amateur League Red Bolina. Hemos llegado ya a la parte final de este programa. Así es, los partidos de los cuartos de final serán aquí en la cancha de la Universidad Católica desde las 8 de la mañana. Tanto el abierto como el Over 30 en la tarde. Nosotros hemos llegado ya a la parte final y agradecemos. Estéis siempre atentos al programa de la Amateur League. Quienes a la Caixa Mosquera junto a Fred Molina. Agradecemos su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Chao. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Cleanidep Silva Andrey Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación Trata Turismo M1 Apoio Número M&M M33